Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Quién les saluda? Sara González. A continuación iniciamos con las informaciones de tecnología. En otras informaciones les comento que tu cuerpo es tu mejor contraseña. Las contraseñas están condenadas a morir según expertos en tecnología. La biometría se abre paso en los teléfonos móviles inteligentes. Apple llevó hace dos generaciones del iPhone una forma para acceder al interior del dispositivo utilizando la huella dactilar, que a su vez tiene ahora un gran recorrido para realizar pagos móviles, otra nueva tendencia del mercado. Aunque cabe decir que no fue el primero dado que en el 2011 Motorola con el Atrix introdujo la huella como sistema de seguridad, la firma norteamericana ha allanado el camino para que las otras marcas como Samsung y Huawei decidieran integrar métodos de desbloqueo mediante una contraseña no textual y que se encuentra en cada humano, su propio cuerpo, como algo intransferible. Para finalizar, Facebook lanza On This Day para recordar publicaciones y fotos antiguas, de la misma manera que los diarios y muchos medios de comunicación han publicado tradicionalmente las efemérides, es decir, un recordatorio de aquellos sucesos que tuvieron lugar hace un año, dos, tres, cinco o la cantidad de tiempo que sea en un día como hoy, Facebook quiere hacer lo mismo con las publicaciones de los usuarios. Por eso ha lanzado la funcionalidad On This Day, que en castellano podría traducirse como tal día como hoy, en la que se le muestra a cada usuario publicaciones y fotos que posteó hace exactamente un año o dos, dependiendo de cuando se produjeran, pero siempre en el mismo día y mes en el que se encuentre. A esta nueva página tan solo puede acceder el propio usuario, es decir, no podemos ver la página de tal día como hoy de nuestros amigos, solo nuestras propias historias. De esta manera finalizamos con las noticias tecnológicas. Quien los acompañó, Sara González. Hasta mañana.